Arrancamos. Primero de mayo de 2018, es un momento interesante para que podamos charlar de este tema, hablar de el trabajo, hablar de el trabajo en equipo, porque podemos trabajar nosotros en un montón de lugares, y otra cosa es trabajar en equipo en esos lugares. Sí, yo sé, hay trabajos que a veces no te permiten trabajar en equipo, o no es posible, pero sos un equipo, sea como sea sos un equipo, cada uno haciendo sus cosas retroalimenta lo que sucede con los demás. Muchísimas veces nos olvidamos de esa parte tan importante que es ayudar a nuestro compañero, de pedirle ayuda a nuestro compañero, de solucionar problemas también para ellos, o nosotros hacer las cosas de la mejor manera para que a los demás también les pueda ir mejor. ¿Somos conscientes del trabajo en equipo? ¿O solamente formamos parte de un equipo, pero tiramos para nuestro lado, para nuestro beneficio? Buscamos la manera de... Total, a mí no me afecta. Es típica esa, ¿no? Es típica. De... Mejoremos el trabajo, o... Eh, pero si hasta acá salen bien las cosas, entonces no me preocupo. Y bueno, qué sé yo, se podrá, no se podrá, si se puede o no se puede. Me refiero a llegar a un cierto límite en el que decís, eh, si no sé, si no lo hace él, ¿por qué lo voy a hacer yo? A mí nadie me dijo que tenía que hacer esto. A mí nadie me contrató para abrir la puerta. ¿No? Suele pasar, ¿no? Suele pasar en los trabajos. Cualquier hecho que yo esté comentando y que haya una coincidencia con la realidad es a propósito. En algún momento habrás planteado cosas para mejorar el trabajo, en tu ambiente de trabajo, en el comercio, en el colegio, en la sala de profesores, en el grupo de trabajos prácticos de la facultad, ¿sí? Habrás cambiado, por supuesto, un montón de ideologías, habrás dejado de lado tus gustos para plantear una solución para que todo funcione de la mejor manera. Las soluciones van directamente a tratar sobre un problema y ese problema tiende a solucionarse. Gracias a esa solución o a ese trabajo previo a encontrar una solución. Pero muchísimas veces te has encontrado con que la camiseta se la ponen pocos en el equipo. La camiseta a veces no se la ponen muchos jugadores del equipo. Puede pasar en una radio, puede pasar en un banco, puede suceder en una financiera, puede suceder como los casos anteriores que te nombré recién. Puede suceder en tu tienda de ropa, puede suceder en la tienda de electrodomésticos, donde cada uno cuida sus cosas, vos sabés a qué me refiero, y si se prende fuego, si se cae, o si se lo llevan, no importa, ¿viste? Total, hoy estoy acá, mañana voy a estar en otro lado. No interesa. Y sí, sí interesa. Debería interesarnos y deberíamos preocuparnos un poco más por trabajar más en equipo, por trabajar más en conjunto, porque esto va relacionado con todo lo que hemos hablado durante la semana pasada. Muchísimas veces queremos que el otro haga lo que a nosotros nos gustaría que hicieran. Y muchísimas veces nos gustaría que los demás no nos traten de esa forma, o sean empáticos con nosotros, y todo el tiempo estén pensando y se pongan en nuestro lugar. Pero nosotros somos capaces de dar ese paso, de ponernos en el lugar del otro. Hagámoslo. Esto es el consejo que hoy traemos en este Día del Trabajador. Trabajemos más en equipo. Veamos qué sucede con el otro. Busquemos una solución. Busquemos en equipo la salida adelante. Busquemos algo diferente. Si en este momento te están planteando en tu trabajo, o vos ves que ya las cosas de esa manera no funcionan, que ya está, ya sabés que así está funcionando más o menos, está cada vez más para abajo, es como que se volvió todo rutinario, y alguien plantea algo, sos vos el que plantea ese click necesario para que las cosas se vayan a otro nivel, es porque vos querés que sean las cosas mejores, o porque esa otra persona que lo está planteando quiere que sean mejores las cosas. Entonces, todo lo que viene a cambiarse, y todo lo que pretende ser un cambio, supone, digo, un esfuerzo de nosotros extra, diferente, un cambio de chip, un click en nuestro cerebro, un click en nuestra voluntad de decir, ah, pero ahora en la radio tengo una cámara de televisión, por darles un ejemplo de los nuestros, ya no podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes. Entonces tenemos que hacer las cosas cada vez mejor. Y la única forma de poder hacer las cosas cada vez mejor es hacerlas en equipo. Yo no creo en lo personal, en las personas individuales en los lugares de trabajo. Creo en los equipos de trabajo, los que pueden salir adelante, y está buenísimo que vos lo puedas poner en práctica en tu trabajo, en tu colegio, en tu curso, con los chicos del secundario, con los chicos de la facultad, con tu grupo de estudio, con tus compañeros del banco, de la financiera, de la venta de electrodomésticos, donde están atendiendo al público vendiendo ropa, donde salís a la calle, a vender con dos o tres personas si tienen un pequeño negocio, o un microemprendimiento, para donde vos estés. Yo te propongo que lo hagas, que empieces a buscar la forma, y vos me dirás, bueno, pero yo no soy el encargado, yo no soy el jefe, yo no soy... no importa, no importa, no importa, los liderazgos no tienen nada que ver con los puestos de trabajo, vos podés tener el puesto más importante en una empresa, y no sos un líder, o un líder es lo que necesita la sociedad, una persona que va más allá de lo que está habiendo y de lo que está sucediendo, y los demás, obviamente van a seguirle a esa persona, porque los va a inspirar y los va a hacer crecer. No estamos buscando puestos de trabajo ni situaciones, no, estamos hablando de trabajar en equipo, y para eso necesitamos meternos nosotros por allí y tratar de hacerlo y contagiar a los demás. Es la mejor forma de que este país y todo salga adelante con los equipos, pero no el equipo de fútbol, el que se pelea con el otro equipo, que porque este equipo piensa esto se tiene que pelear con el otro equipo, que porque esta radio es roja y blanca, la otra que es azul y amarilla somos enemigos y hablamos mal del otro. Algo que sucede en estos ambientes permanentemente. Tenemos que hacer el click, yo lo tengo que hacer, yo lo hice y debo seguir haciéndolo en un montón de otras cosas y equiparme para que las cosas salgan mejor. El trabajo en equipo es una de las cosas indispensables para que podamos entrar en un nuevo comienzo y en un nuevo inicio de un año más de trabajo. Se los recomiendo. A ponerlo en práctica.